tanto las federaciones como el deporte y gracias a un programa que pude hacer en Londres en el año 2014 vi las oportunidades que nos estaban atravesando acá así que un poco juntamos experiencias nos complementamos y creamos un yoga hace ya 6 años en los cuales afortunadamente creo que nos hemos convertido en empresa líder en marketing deportivo en el Perú representamos a más de 40 atletas en el Perú y en Ecuador hemos creado operaciones en Ecuador también somos una agencia de marketing deportivo de empresas importantes como Toyota, Gateway, Tabo de Carlos de Petrol así que hemos tenido hitos muy importantes nosotros pudimos inveterles digamos al primer title y sponsor de la vida de estudios femeninos que es el Club Petrol que fue un hito si la empresa ingrese manejamos también la parte comercial de la maratón que organiza a día todos los años es el evento running más importante así que nada, estamos muy contentos con lo que se ha logrado y el propósito de la empresa era ese el profesionalizar o contribuir a la profesionalización de la industria deportiva peruana y digamos que el curso responde también justo a ese propósito desde nuestro lado poder contribuir a que los actores que estén interesados en la industria deportiva o que ya se encuentren en ella cuenten con más herramientas para poder trabajar de manera profesional en la industria deportiva claro, entiendo me mencionabas que no solo están en el Perú sino en Ecuador nos podrías comentar cómo llegaron al país ecuatoriano sí, bueno de hecho cuando nosotros empezamos operaciones en Perú David te estaba contando hicimos un análisis del mercado para entender qué tanto la gente valoraba el deporte para digamos seguir una recomendación de un deportista o alguna marca que se asocia al deporte y qué tanto podía ser valorada por el consumidor peruano y evidentemente a pesar de que en ese momento estábamos lejos de la clasificación al Mundial de Rusia de que todavía los Juegos Panamericanos y para Panamericanos no estaba en nuestro radar la respuesta fue súper positiva y nos encontramos con un mercado que hemos ido desarrollando en estos seis años y en pandemia analizando la internacionalización de la empresa buscamos mercados que quizás muestren las mismas oportunidades y nos encontramos que el mercado ecuatoriano tiene básicamente las mismas oportunidades de crecimiento o sea es un mercado en el cual los consumidores están muy interesados por el deporte es un mercado súper futbolero la gente en verdad va en el día a día con su camiseta por las calles la verdad es que nos llamó muchísimo la atención eso además es un país que últimamente ha tenido logros deportivos importantes ganó medallas en los últimos Juegos Olímpicos y bueno viendo viendo su oportunidad viendo que había una necesidad de las marcas tal cual como había en Perú hace cinco años de poder usar al deporte y gestionar patrocinios de manera profesional y bueno la combinación de todo eso hizo que decidieramos abrir Ecuador con unas personas allá que están trabajando con nosotros y tratando de penetrar el mercado con todos los aprendizajes que tuvimos de Perú y hacer la relación más acelerada porque no entiendo ya tenemos Ecuador tienen pensado ingresar a otro país de la región a otro mercado de esta parte del mundo Sí definitivamente creo que nuestro propósito en realidad no está solo enfocado en el mercado peruano es un tema que creemos que debe ocurrir en toda Latinoamérica evidentemente primero queremos replicarlo de Perú en Ecuador asegurar de que vaya bien esa operación y de ahí seguir buscando otros mercados que tengan las mismas necesidades y oportunidades de crecimiento y de hecho estamos contentos porque este año pudimos ganar los Sport Biz Awards Latam 2022 con unos premios a nivel regional que se otorgan a las mejores campañas y propiedades deportivas nosotros ganamos en la categoría de mejor activación de patrocinio por una campaña que hicimos para la marca Gatorade sobre la base de su patrocinio a los clubes Salidas a Lima y Sporting Cristal así que justo estamos viendo en el mes de febrero a México para un poco hacer una breve exposición de esa campaña recibir el premio y bueno como comentaba Julio ver oportunidades de seguir internacionalizando los servicios para poder justamente cumplir con este propósito de marca que tenemos de profesionalizar la industria deportiva a nivel regional que bueno la verdad me parece muy interesante quería consultarles ya ingresando al tema de la plataforma que me parece ha sido lanzado este lunes 16 con Netsun ¿verdad? ¿nos podrían contar detalles sobre esto? sí bueno el lunes 16 se ha puesto ya está disponible el curso en bueno se meten a Netsun y en el buscador pueden poner marketing deportivo ahí se van a encontrar con el curso de introducción al marketing deportivo es en realidad una especialización que cuenta de tres cursos hemos relanzado recién el primero el segundo debería venirse en un mes aproximadamente y el tercero un mes después y la idea es que esta especialización permita a la gente que quiera tomarla aprender un poquito más de la industria deportiva ¿no? entonces el curso uno está enfocado mucho en el marketing deportivo en general en los actores de la industria en términos de la industria para poder entender cómo funciona y poder pues quizás si eres un fanático del deporte ver si es que es un rubro en el cual puedes interesarte en trabajar y si ya estás metido en el deporte reforzar los conocimientos que bueno debes estar aplicando en tu día a día y te van a ayudar a entender bien cómo funciona la industria desde distintos puntos de vista básicamente enfocándonos en todos los stakeholders de la industria de ahí viene un curso de más enfocado al patrocinio y de ahí viene un curso de activación de marca y de patrocinio que va a funcionar para ambos lados tanto para marcas como para entidades deportivas así que lo interesante creo que es que hemos lanzado un curso que nuestro público objetivo es bastante amplio no es especializado solamente en el que le gusta el marketing o no solamente en los que ya están trabajando en la industria sino en realidad llega pues a toda la gente que quiera conocer un poquito más del deporte y por ahí animarse en un futuro a entrar a trabajar aquí o a seguir creciendo profesionalmente profesionalmente en esta industria y bueno vamos a conocer porque va a Netun es una plataforma peruana que viene creciendo tiene más de 500 cursos online tiene bastantes especializaciones también y bueno confiamos en todos los miembros que mes a mes se vienen sumando a la plataforma y consumiendo este tipo de micro aprendizaje en el cual uno puede aprender hasta desde su celular tomando cursos por cápsulas de 5 minutos y llevando cursos en el transporte a tu casa mientras que esperas a ser atendido en algún sitio y puedas ir aprovechando el tiempo y por ahí pues también viendo un mismo contenido varias veces porque no es que veas el contenido de ahí se acabe sino que puedes repetirlo hasta que se quede bastante claro así que creo que está súper bueno e innovador ¿no? Sí muy importante también creo que salimos con un precio que lo que busca es democratizar el conocimiento ¿no? o sea que todo el mundo pueda tener acceso a este contenido está ahorita en un precio promocional me parece de 29.90 aprovechen esta ventana porque justamente lo que queremos como propósito es que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible para que puedan tener herramientas que los ayuden a profesionalizar ya sea si es un deportista que quieres entender bien qué debe presentar una marca qué es lo que espera una marca del otro lado cómo debes presentarle cómo debes presentarte tú ¿no? no tienes que ser una mega propiedad deportiva para poder conseguir un patrocinio sino tienes que identificar cuál es el valor intrínseco que tú tienes y sobre la base de valor trabajar una propuesta ¿no? si ya estás en una propiedad deportiva digamos una federación un club deportivo te va a ayudar también a entender justamente qué soporte puedes ofrecer a los eventuales sponsors para que puedan ellos activar un patrocinio si estás del lado de una empresa te ayuda a entender justamente qué cosas puede pedir cómo debe formalizar un acuerdo qué cosas deben considerar qué cosas no así que creemos que es una herramienta bastante didáctica ¿no? que le va a permitir a todos los payholders digamos de experiencia deportiva como decía Julio a organizarse y entender mejor lo que es el marketing deportivo claro que lo entiendo quería consultarles para la gente que está interesada en inscribirse en este curso de marketing deportivo ¿la gente requiere decir los conocimientos de marketing para matricularse o puede una persona sin mente interesada en el deporte puede inscribirse? como decía Julio el curso está diseñado para que pueda acceder quien no trabaja en marketing ni en o ni en marketing deportivo ni en deporte sino que por ejemplo quiere ver porque hay mucha gente que hoy día tiene interés en entrar a trabajar en esta deportiva ¿no? quieren entender qué consiste y cuáles son los fundamentos lo va a entender le va a servir y le va a ayudar es alguien que ya está en la industria como decíamos le va a ayudar más a uno seguramente porque lo va a poder aparejar seguramente con ejemplos de cosas que ha vivido ¿no? y va a encontrar quizás salidas o soluciones a cosas o situaciones que antes quizás no tenía previsto así que este curso está realmente lo hemos diseñado pensando en que sea lo más democrático posible y de fácil acceso ¿no? Perfecto es muy bueno la verdad que lo que mencionas quería preguntarte el curso ¿cuántas clases son? ¿cómo está distribuido? al final del curso uno recibe un diploma un certificado sí el primer curso como te digo es una especialización y eso es importante saberlo porque puedes ir empezando por este curso y ya en los próximos meses vas a aprender un poco más el primer curso consta de cuatro módulos y cada módulo tiene tres cápsulas así que la verdad es súper fácil de digerir usamos muchos ejemplos además de experiencias y de la vida real para que entiendas cómo se aplican estos conceptos que creo que está súper bueno también y cada curso tiene un proyecto en el cual uno puede trabajar nosotros vamos a estar interactuando con los alumnos que quieran enviar nuestros proyectos para poder revisarlos y al final de cada curso uno recibe un diploma así que la verdad es que creo que lo hemos intentado hacer lo más profesional posible para que también pues no se sienta que que en verdad te estás pues metiéndote a buscar cualquier información sino en realidad tiene tiene información con con recursos que se busque que se enseñan en maestría que se enseñan en especializaciones que se enseñan en congresos y está muy al día es un curso que la verdad estamos hemos asegurado de estar usando términos y ejemplos de acciones que han ocurrido en los últimos años entonces eso está también bastante bueno y bastante fácil de entender sobre todo para el público más joven claro es bueno que sea entendible para todas las personas que sean interesadas en el curso en este caso en el curso de marketing deportivo quería consultarles ya para salir del tema del curso de la plataforma de Netsum para Injoa que se viene que campaña se viene en este 2023 como han arrancado el año bueno se viene con fuerza por suerte es un año deportivamente muy activo tenemos los Juegos Panamericanos de Santiago 2003 los atletas están en su camino en la clasificación sabemos que justamente los Juegos también son una plataforma de clasificación en muchas disciplinas para los Juegos Olímpicos que van a ser en París 2024 afortunadamente entre los atletas que cuando trabajamos una de nuestras estrellas ya logró su clasificación ha sido la primera peruana en asegurar una cuarta participación en Juegos Olímpicos estamos muy también muy expectantes de lo que puede hacer Kimberly García con quien trabajamos ya hace hace cinco años y que bueno el año pasado dio un despegue digamos en su carrera y estamos ahorita trabajando también muy cerca con ella su proyecto para que pueda llegar a la mejor forma a los Juegos Olímpicos de París por otro lado como te comenté estamos trabajando de la mano de Adidas la maratón de este año la 42K que va a ser en el mes de mayo también estamos viendo las relaciones que tenemos con las marcas de seguir activando con ellas no en el caso de Periós en el caso de Gator de Aguasacarlos de Pro Petrol y nuevas oportunidades que están surgiendo así que bueno por suerte el año pinta bien ojalá que se dé el mundial sub-20 también a fines de este año en el Perú se viene Copa Daily en febrero el calendario deportivo va a estar creo que muy activo con eventos en el Perú y eso es bueno es bueno que hemos visto que el último año la gente ha acudido vacíamente a los eventos deportivos sobre todo el fútbol no solo masculino la final femenina tuvo asistencia de 30.000 personas entonces afortunadamente vemos que eso que nosotros proyectamos como potencial hace 6 años está traducido en una realidad que la gente consume el deporte el deporte el deporte artista el deporte y el deporte transmite valores muy importantes que pueden ser muy útiles para la marca como plataforma para poder conectar con sus clientes claro bueno David Julio inviten a la gente para que se matriculen al curso de marketing deportivo que se están brindando y también brinden sus redes sociales donde podemos ubicarlos sí bueno la verdad que somos super activos en Instagram pueden buscarnos como arroba enyogo lo mismo en LinkedIn también estamos en Facebook YouTube Twitter tratamos de compartir por ahí la mayor cantidad de contenido sobre todo acerca del trabajo que venimos haciendo en yogo y de hecho sirve también como ejemplo para lo que van a encontrar en el curso pero bueno sobre el curso invitamos a todas las personas no solo de Perú en la de Latinoamérica que quieran aprender acerca de marketing deportivo acerca de la industria deportiva o reforzar los conocimientos que ya tienen no importa si estés trabajando en el deporte o no de repente quieres trabajar en el futuro o en el club de los amores o en una entidad que te llame mucho la atención este curso te va a servir muchísimo porque vas a aprender los fundamentos la teoría cómo se aplica en la práctica y estamos seguros que va a ser la diferencia cuando quieras ponerlo en práctica más adelante para acceder reforzar que puedes entrar a netsum.com y bueno en el buscador poner introducción al marketing deportivo o marketing deportivo es una especialización de tres cursos y bueno el primer curso tiene un precio de 29 soles 90 o también puedes acceder a través de las distintas membresías con las que tienen eso entonces ahí los esperamos perfecto Julio agradecerle su tiempo David y Julio por esta buena charla que hemos tenido sobre el marketing deportivo bueno ustedes van a tener siempre un espacio aquí en el poli.p y bueno con esto ya nos despedimos de la entrevista muchas gracias Cristian saludos a Margarita felicitaciones por el poli que es es un medio muy importante para difundir justamente como su nombre lo dice todas aquellas disciplinas polideportivas que no suelen tener siempre la cobertura que deseáramos pero que por suerte cada vez se está dando más exacto esa es la idea muchas gracias David muchas gracias Julio hasta la próxima listo amigos ahí tenemos a David y a Julio de Injogo Sports quienes nos comentaban un poquito más acerca de este nuevo curso que están lanzando a través de la plataforma de Netzoom y bueno ya con esta información vamos a una pausa y regresamos con Margarita justamente quien está en un punto de aquí de Lima que nos trae muy buenas noticias volvemos chau un programa deportivo único, ameno y diferente bienvenidos a su nuevo programa Dominio Sport TV, pasión sin límites por Peruvian RTV Dominio Sport martes y jueves a las 3 y 30 pm por Peruvian RTV ¡Los esperamos! RTV 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 TV a través de la señal de Peruvian RTV y ahora vamos a tener un enlace en vivo con Margarita que se encuentra en un punto de lima como les decía en el bloque anterior ahora vamos a ver si estamos conectados con Margarita, Margarita ¿dónde te encuentras? ¡Buenos días! Hola Cristian, ¿qué tal? ¿te acuerdas que el otro día estuvimos en el Estadio Nacional? Pues ahora nos fuimos un poquito más allá y nos hemos venido hasta Miraflores hoy porque estamos en el Club Las Terrazas, una de las sedes de la Academia de Voleibol, no perdón, de las Academias Deportivas de La Ley. ¿Y quién es La Ley? Bueno pues ya, ¿para qué voy a decir más? La Ley. Sí, estamos aquí con Leila Chihuán, nuestra ex capitana de la selección de Voleibol, quien ahora asume una responsabilidad, un compromiso que además ya lo habíamos comentado hace tiempo Leila, tú nos dijiste cuando eras todavía congresista que tu mira estaba en el deporte, que si bien ya no ibas a estar haciendo deporte activo, ibas a seguir metida en esto y pues ahora vemos que va desarrollando, el camino ha crecido, o sea, ensanchado. Sí, o sea, gracias, gracias por estar aquí, por mostrar un poco de lo que se hace en el día a día, porque esto es un día a día realmente, nosotros tenemos nuestra sede aquí en mi club, Club de Tenes Las Terrazas Miraflores, estamos con la Municipalidad de Miraflores, Carlos Canales nos ha renovado la confianza, sabe que estamos trabajando bien, tenemos alrededor de 120 minas. Aquí vamos, en el malecón, aquí tenemos alrededor de 70, ¿no? En los tres horarios, entonces, algo estamos haciendo bien, hemos entrado por primer año a Lima Cricket, hemos entrado a La Untelis y tenemos una sede que todavía nos está costando un poquito en San Martín de Porres, límite con los olivos y para mayor referencia de las personas, a la espalda de la Universidad César Vallejo, ¿no? Entonces, con la gestión deportiva es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ya afortunadamente tengo el club inscrito como tiene que ser ya desde hace años, tengo las escuelas deportivas, no solo hacemos volei, pero en el verano es lo que más piden y al público hay que darle lo que piden. Tú sabes cómo es esto, ¿no? Y marcha muy bien también el proyecto con la Liga de Volei de San Isidro, que me honro en presidir. Primer año que tuvimos el 2022 de competencia, llegamos a una final en un nacional de menores. Entonces, son cosas que a mí me dicen que estamos haciendo algo bueno, ya nos están mirando y si yo no plasmo en una cancha todo lo que he venido estudiando durante todos estos años, no tiene sentido, ¿no? No me puedo quedar con las cosas guardadas. Y como tú bien lo decías, este es un trabajo de años, poco a poco, este público no se consigue de un día para otro. Y siempre a los padres con la aclaración de que no soy entrenadora, no estudié para entrenadora, pero creo que algo devolece. Entonces, mi mundo está en la gestión, en la dirección, en la administración. Hay que crear empresas a través del deporte, hay que crear propuestas diferentes para los chicos que no quieren ser entrenadores como yo, pero que les gusta el deporte. Y aquí tienen alternativas en volei, en tenis, en fútbol, en baloncesto, en squash, en esgrima. Mira cuántas medallas tenemos en esgrima, cuántas medallas tenemos en badminton últimamente. Entonces, hay para todos. Es cuestión de querer hacerlo y querer hacerlo bien. Y vamos a irnos por partes, porque has hablado de diferentes temas y quiero justamente luego empezar uno por uno. Pero vamos a hablar primero de las academias, vamos a hablar de las escuelas. Escuelas deportivas son, ¿verdad? ¿El número correcto cuál es? Sí, escuelas deportivas es la ley. Y yo tengo que especificar, hacemos escuelas deportivas porque damos un desarrollo integral al alumno, ¿no? ¿A qué se refiere esa vez? Nos referimos en que no solo nos centramos en una o una hora y media de volei y darle a la pelotita, sino aquí participan mucho los papás. Tenemos escuela de padres. Tenemos el tema de la nutrición. Tenemos el tema del coaching deportivo y la psicología deportiva. Tenemos el tema de, en la época de invierno, cuando están en clases, tenemos el apoyo escolar para alguno de ellos cuando lo necesiten. Queremos que crezcan de manera disciplinada y que el deporte esté incluido dentro de su horario semanal, ¿no? Por no decirlo dentro de su horario diario, ¿no? Entonces, los padres no pueden venir y dejarlas y nosotros nos encargamos. Oh, no. Ellos vienen, ven, comparten, miran, ¿no? Siempre desde la parte de arriba o desde más atrás porque ellos no pueden interferir en lo que está haciendo el entrenador, ¿no? Porque muchos niños se están acostumbrados a que el entrenador levanta la voz y voltea a ver al papá. A ver si el papá aprueba, ¿no? Es típico en todos los deportes de iniciación. Sí. Entonces ya los papás de la ley saben que aquí son mudos. No ciegos, pero son mudos, ¿no? Nosotros las vamos a tratar con mucho respeto, con mucha delicadeza y dentro de eso con mucha dureza también. Ahora, hay que comentarle al público que si bien es cierto que estamos ahorita, nosotros aquí en el Club Tenis, no quiere decir que hayamos específicamente elegido esta zona para ver al grupo que entrena Leila, sino es una de las sedes porque las otras, pues, están en pleno trabajo. Cuéntanos un poco cómo es esto de las escuelas deportivas. Cuéntanos sobre cómo es la convocatoria, cuánto dura, qué tiempo dura, es solamente verano. Un poquito para que la gente sepa y de repente a quien quiera ir a alguna de estas sedes, pues, pueda también ser parte de él, ¿no? Claro, te comento. Nosotros siempre abrimos dos ciclos, ¿no? El ciclo de verano, porque hay niñas inclusive que no viven en Lima y vienen solo en el verano a los respectivos clubes. ¿Así? Sí, y solamente sus papás quieren ese deporte, ese entretenimiento durante el verano y ya durante el invierno, por horario, por clases, los colegios en los que están, ya se les complica un poco, ¿no? Entonces, aperturamos en enero, los primeros días de enero, hoy hemos, bueno, este año hemos empezado el 2 de enero. Ahorita más, apenas iniciado el año. Claro, las inscripciones estuvieron abiertas desde diciembre y mira la cantidad de niñas que tenemos por turno, ¿no? Entonces, este, nuevamente, a partir de marzo les damos un descanso de 15 días para que se instalen en el colegio, vean sus horarios, vean su rutina, nos introduzcan también dentro de su horario y a partir de la quincena de marzo abrimos las sedes nuevamente, ¿no? Entonces, de manera permanente, este año Terrazas lo va a tener, ya palabrita que lo va a tener Miraflores todo el año, todo el año. Perdóname que te interrumpa, cuando hablamos de Miraflores nos referimos, no exactamente a Terrazas, No, nos referimos al Chino Vásquez, donde trabajamos en convenio con la Municipalidad de Miraflores, ¿no? Entonces, el críquet, como te decía, ya abrió en este verano, pero también la intención es de hacer una escuela permanente. ¿Por qué? Todo tiene un porqué, porque ya vieron la Liga Nacional y todos quieren tener su equipo competitivo. Y acá me voy a meter de nuevo en la conversación, ¿por qué? Para quienes no nos saben, el Lima Cricket fue el club que acogió al vóleibol en la historia del vóleibol. Fue el primer sitio donde se jugó un partido de vóleibol en el Perú. Así que, ¿historia hay? Y creo que hay bastante por hacer ahí. Entonces, lo mismo, tiene una instalación nueva a uno el críquet para la práctica del vole, lo mismo que el Auntennis, tiene un espacio cerrado, más o menos como este, y ahora lo van a techar, lo van a arreglar de cara al invierno, y entonces va a haber vólei de calidad en todos estos clubes, para que pasen a formar parte del sistema vólei, vamos a decir así, estén dentro de alguna de las ligas, espero que vayan todos a la Liga de San Isidro. ¡A vivir! Ahí tenemos más competencia entre nosotros, y ya está. O sea, formando sus equipos competitivos, con el staff de entrenadores y preparadores físicos que tenemos, porque eso también es importante. No solo vienen y hacen vólei netamente, vienen y hacen una preparación física que a veces puede durarles hasta 45 minutos. ¡Ay! Yo te iba a pedir que me instruyas, creo que estoy... No, 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 no. Venía pensando. Entonces, estamos muy enfocados en lo que es la salud física y mental. Por eso te digo que también hacemos lo de la escuela de padres, porque es una edad difícil. ¿Qué edades son, por cierto? Entre los 6 y los 16, ¿no? Entonces, tenemos en el medio un grupo de 12, a 16, que son los bravos, ¿no? Porque, ah, y aparte vienen chicos y chicas, ¿no? En algunas sedes tengo mucho más chicos que chicas, increíble, pero es así. ¿Cuál, por ejemplo? La del Chino Vázquez. Y tengo el equipo competitivo que hemos campeonado en la Liga de San Isidro y ahora nos vamos a la Kiracato. Y por ahí lo hacemos bien, ya estamos ya en segunda o en primera dentro de poco, con la ley, ¿no? Entonces, te decía lo de la escuela de padres, porque acuérdate que los chicos han atravesado dos años y medio casi encerrados. Entonces, este año, bueno, este 2022 que acabamos de pasar, hemos tenido en los colegios, lamentablemente, muchos temas de bullying, muchos temas de acoso. Los chicos entraron en pandemia con 10 años, van al colegio con 12, casi 13, han crecido, han engordado, han cambiado muchas cosas, ya no se ven igual que se veían antes. Entonces, el tema del bullying ha estado muy marcado. Lo hemos tenido que solucionar y llevar de una manera diferente desde la academia, desde la escuela, hacia sus colegios, ¿no? Entonces, y en algunas oportunidades también ha sido necesario intervenir en algunas colegios. Leila, en este grupo vemos bastantes chicas, definitivamente, y vemos un profesor. ¿Tú trabajas con un equipo de personal vinculado específicamente al bullying? ¿Cómo es esta selección de tu elenco, de las personas que te acompañan? ¿Con cuántas personas estás trabajando? Sí, todo el staff, más o menos, son 20 personas. Y ya, este, ahora la coordinación, bueno, la administración general está a cargo de Joaquín. Joaquín. Joaquín, vamos a decirle al público, Joaquín es el sobrino mayor de Leila, a quien hemos visto en alguna oportunidad, muy pequeñito. Estuvo haciendo natación y ahora ya, además él es un joven universitario. Que ha continuado sus estudios y ahora ya también está dentro de tu equipo. Sí, entonces él me ha dicho que solo me va a acompañar dos meses, me lo deja todo listo y que de ahí ya veo, ¿no? O sea, todavía me ponen condiciones los jóvenes. Bueno, tenemos coordinadoras en cada una de las sedes. Tenemos de dos a tres entrenadores en cada una de las sedes. Y si alguien quiere formar parte de la familia de la ley, es necesario enviar un CV a nuestras redes sociales de la ley. Y el requisito indispensable, tener al menos el nivel básico de entrenador otorgado por la Federación Peruana de Vole. Y te digo, al menos el nivel básico porque lo demás lo vamos a ir aprendiendo juntos. Y bueno, los chicos tienen oportunidad de capacitarse. Muchas veces llegamos a acuerdos porque hay que pactar. Algunos cursos los puedo brindar yo a ellos, ¿no? Siempre con la condición de que lo pongan en práctica dentro de las escuelas. Entonces, es algo que se ahorran, no. Es algo que ellos no gastan, que vamos a decir que lo invierto yo para el futuro de las chicas, ¿no? Para que tengan la mejor dirección posible. Ahora, las academias, las escuelas, no solamente tienes vóleybol, creo que también tienes otros deportes. Coméntanos sobre eso, por favor. Sí, hemos podido desarrollar fútbol, ¿no? Fútbol femenino, en todas las categorías. Ahora mismo, como te digo, lo más rentable y lo que más me piden es el tema del vóley. Pero mi club está constituido de manera legal y como tiene que ser. ¿Con todas las de la ley? Y con todas las de la ley, a partir de marzo, vamos a abrir nuestro tatami. ¡Ah! ¿Yudo? Vamos a hacer judo. ¿En dónde? Sorpresa, ya se enterará. Pero va a estar muy bien dirigido por una medallista panamericana. Y vamos a estar muy bien supervisados por la Federación Peruana del Llego y la Confederación Panamericana del Llego. Además, tiene a un peruano. Que tiene a un peruano en la presidencia. Así que, atentos a las redes sociales, que en el invierno vamos a poner algo más en nuestra parrilla deportiva. Y hay alguien que está en la parrilla deportiva también, que está ahorita acá, bien cerquita a ti. Y es la menor, hija de Lela, la pequeña Alma Rosa. Alma Rosa, ya tú estás haciendo vóleybol también, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro años, ya tiene Alma Rosa. ¿Y qué tal? ¿Cómo va usted como entrenadora, no como mamá? ¿Qué me cuenta? No, ahí, ahí. Creo que le da mejor a la raqueta. ¿Qué te gusta más? El tenis, ¿no? Me han dicho que le gusta el tenis. Pues a mí también me encanta el tenis. Pero no juego nada. Pero me gusta ver, así que por favor, avísame para venir a hacerte la entrevista. ¿Cómo se llama tu profesor de tenis? Bruno. ¿Bruno? Bruno. ¿Y a quién te gusta del tenis? ¿A quién es tu jugador favorito, tu jugadora favorita? ¿Ya tienes ya o todavía? Tengo amigos, ¿no? ¿Tienes muchos? Tengo cinco. Cinco. Es que necesitaba Nadal, ¿no? Rafael Nadal. Lo veíamos, ¿no? No. Ah, no. Rafael Federer te gustaba, ¿verdad? Nadal. ¿Federer? Además creo que tiene la surga, creo. Ah, pero ¿qué surga? Todavía no define muy bien. Así que esperemos que pueda manejar las dos. Bueno, esto se da en las entrevistas en vivo. Ahora, yo sé que Cristian, que tú me estás ahí molestando por el interno y me dices que un ratito que tenemos que ir a una pausa. Vamos a ir, ¿les parece una pequeña pausa? Yo regreso luego, Cristian, para seguir conversando con Leila sobre, no solamente sobre las academias, no solamente sobre estas escuelas que mucha gente está preguntándonos y pidiéndonos que le demos pues algunas indicaciones o algunas recomendaciones. Vamos a hablar también de deporte y de voleibol. Ya regreso, ¿te parece Cristian? ¿Te gustó un ratito? Gracias, Margarita. Ahí estaba con Leila Chihuahua, que aún queda pendiente unos minutos más de entrevista con ella. Así que nos mantenemos enlazados con Margarita desde Miraflores. Y bueno, vamos a una pausa comercial y rápidamente regresamos para seguir conversando sobre sus academias deportivas. Un programa deportivo único, ameno y diferente. Bienvenidos a su nuevo programa Dominio Sport TV. Pasión sin límites por Peruvian RTV. Dominio Sport, martes y jueves a las 3 y 30 pm por Peruvian RTV. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en El Poli TV y rápidamente, como les decía, continuamos enlazados con Margarita Rivera desde Miraflores, que nos tiene más información sobre las academias deportivas de la ley. ¡Vamos Margarita! Y aquí seguimos en las academias de las escuelas deportivas. No sé por qué a mí siempre me cuesta decir. Estoy con las academias. Y también a veces, ¿no? De la ley, que son las academias que promueve Leila Chihuahán, nuestra vez capitana de la selección de vólebol. No voy a decirles con la cita, creo que mejor vamos por el deporte básicamente. No, 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 no. Y estábamos hablando en el bloque anterior sobre las escuelas, sobre el vóle, sobre el equipo de vólebol, sobre estas sedes que tiene. Pero no podemos estar contigo, Leila, sin hablar de la actualidad deportiva y del voleibol, obviamente. Tú, el año pasado, ya con la Liga de San Isidro, que se preside y que por fin ya tiene también una liga competitiva, has podido estar dentro del sistema de la Federación Verano de Voleibol. ¿Qué sientes que ha pasado en este tiempo y qué es lo que podemos apoyar del voleibol nacional, teniendo en cuenta además que se tuvo que postergar el inicio de la liga por algún motivo? Sí, estoy viviendo la parte que no viví del voleibol. Yo, afortunadamente, llegué al voleibol y al poco tiempo, al año ya estaba dentro de la selección peruana, que es un mundo totalmente diferente. ¿En 14 años, no? No, 16. Pero a lo que me refiero es que estoy viendo lo que son los torneos de liga, los torneos de base, los campeonatos nacionales, cómo está la infraestructura a nivel nacional. Hemos hecho el Nacional de Menores en Baños de Linca, ¿no? Entonces, yo me acuerdo antes, pues, que ibas y la Federación Peruana asumía todo, o cuando alguien no podía asumir la Federación, el máximo responsable, el ente responsable, hacía que las carencias no se noten, ¿no? Pero ahora vamos las ligas, pasajes, uniformes, estadías, ¿no? Entonces, el organizador siempre se compromete con hospedaje y alimentación. A veces, uno siempre tiene que ser agradecido, ¿no? Con lo que quedan, pero a veces no alcanza o no es lo adecuado. Y nosotros, como directivos de liga, tenemos que asumir esa responsabilidad, porque estamos llevando a nuestras clientas a representarnos, ¿no? Entonces, siempre se ve al final de la gestión de que los gobiernos municipales y regionales devuelven dinero al Estado porque no hicieron una buena gestión o porque no lo pudieron ejecutar X motivos. Yo creo que podrían ellos, como siempre, dar una miradita a lo que se está haciendo deportivamente hablando, hablando dentro de su zona, dentro de su región, y, ¿por qué no mejorar los espacios deportivos, mejorar las condiciones de sus deportistas? Porque hay deportistas a nivel nacional. Tú lo has visto perfectamente cuando vienen y se esperan en la arena. Pues ellos deberían de tener mapeado a todos los deportistas de su distrito, de su región, de su provincia, preguntarles cómo están, en qué condiciones están, cómo te puedo ayudar, porque al final son embajadores de su propia cultura, como siempre digo, ¿no? Entonces, la Federación Peruana de Ole no está atravesando su mejor momento. Tengo entendido que en estos días inicia o ya inició la Liga Superior. Esperemos que sea un buen torneo, esperemos que la gente asista al Coliseo, esperemos que los oficiadores, que los sponsors, estén atentos, no solo a lo que necesita la selección, sino también los clubes. No todos los clubes tienen el mismo presupuesto. Entonces, que sea algo, como siempre, algo familiar, algo bonito de ver, y algo que te emocione de principio a fin desde que entras a un policía. Se me viene a la cabeza una pregunta, y yo sé que, vamos a ver si me la eludes o me la contestas. ¿Has pensado entrar a la dirigencia? ¿Está en tus proyectos? Sí, 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 sí. Yo creo que en algún momento, en algún momento... Hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Te acuerdas que el otro día estuve...? Pero también sé que todavía no es el momento, ¿no? Todavía me falta aprender un poco más. Me falta aprender mucho más. Ya va a ser nuestro tercer año como dirigentes deportivos, al mando de una liga. Y como te decía, estoy un miembro del Comité Olímpico Peruano, además. Miembro del Comité Olímpico Peruano, también. Y entonces estoy viviendo el deporte desde la otra cancha. Desde la cancha en la cual yo me quejaba de todo y de todos, ¿no? ¿Cuál es la sensación ahora en la otra cancha? Claro, que tienes que hacer las cosas bien para que no aparezca otra leyla que jode, jode y se queja todo el día de lo que le dan, lo que no le dan, y los espacios que no tienen, ¿no? Ahora comprendes. Entonces, ahora voy entendiendo. Y por eso te digo, me gustaría aportar desde lo que ya sé a quien lo solicite, porque yo no soy de llamar a nadie, sino simplemente a quien lo solicite y piense que le hace falta al menos una opinión, yo se la puedo dar, ¿no? Entonces, quiero saber más de la dirigencia, quiero saber más de las ligas, de cómo funcionan, de quiénes la manejan, quiénes son los dirigentes, porque he escuchado también comentarios como, ¿y sigue ahí? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que han aportado en estos años a su liga, a su club? Entonces, conocerlos personalmente, ¿por qué no? He conocido mucha gente este año a través de los partidos que hemos tenido con la liga. Ya te digo, fue una bonita experiencia en baños del Inca, pero me gustaría ir más, ¿no? A Camaná, que se hacen torneos, a Kenima, que se hacen torneos. A veces no tengo el tiempo suficiente, pero créanme que sí, tengo las ganas. Estoy en muchas cosas, afortunadamente, pero ya también creo que mis vacaciones va a ser precisamente eso, ¿no? Recorrer un poquito más de lo que conozco, pero ya en el tema deportivo. Y no solo de vole, ya, sino empaparme un poco más de lo que está haciendo el deporte a nivel provincia. Más, teniendo en cuenta que has sido jefa de misión de los tres últimos grandes torneos... ¿Cuatro? Cuatro, de cuatro, porque no me quedo. No me quiten, no me quiten. De los cuatro últimos torneos importantes que ha tenido el país. De hecho, has estado en los tres últimos del circuito olímpico. Y probablemente vas a estar en Santiago. Ojalá que me renueven, ¿no? Yo creo que estoy haciendo las cosas bien, que estoy trabajando bien. Y, por ejemplo, eso me ha servido para estar más cerca de los chicos. Y ellos tienen la total confianza y libertad. Y me lo han demostrado. Y hemos hablado con todos de tantos temas que no te puedes imaginar, ¿no? Y para mí es algo que me llevo, porque no sabía primero que me admiraban tanto. Todos son más chicos que yo, casi, ¿no? Y el que no me vio jugar, también. Bastante más chicos que yo. Y el que no me vio jugar, me dice que su mamá me vio jugar. Bueno, ¿a qué decimos? Pero lo tomo bien, lo tomo bien, lo tomo muy bien. Entonces, imagínate, ¿no? Por ejemplo, mi colorado lindo Ignacio Busi, ¿no? Nuestro tenista. Laquetista que además estuvo en Asunción, representándonos muy bien. Sí, también. Entonces, viene, tía Leigh, tienes que ir a mi partido, tienes que alentarme, ¿no? Porque quiero que me enciendas esa tribuna, me dice. Porque soy la que llega con la chicharra. Tú sabes que el tenis no se puede gritar mucho. Pero bueno, ¿no? Con el tenis, con los chicos de rugby, con mis accidentados, con mis chicos que han tenido, pues, no sé, días difíciles y tenían que competir o que salían de la competencia y no fue lo que ellos esperaban. Entonces, ahí vas hablando con ellos. ¿Qué expectativas tuvieron, no? Al llegar ahí, qué sensaciones, qué emociones. A veces me sale un poco el tema del coaching también. Entonces, ya hablo con ellos muy aparte. Pero también me cuentan, ¿no? Cómo es que llegaron ahí con el apoyo de la federación, que quizás hubieran querido tener un poco más. Le preguntamos como comité olímpico qué podemos hacer, qué más le podemos dar. Y nos cuentan la realidad de su zona, la realidad familiar. Entonces, eso a mí me da bastante insumo para que si en algún momento llevo, sé precisamente a dónde ir, ¿no? Entonces, aquí hay una bonita familia de campeones. Mira quién sube por ahí, Alejo Aramburu. Entonces, este... Alejo Aramburu, nuestro gran representante de Copa Davis, capitán también, ¿todo bien? Aparte de lo que sale en vivo, ¿eh? Aquí, este... Somos una gran familia también en el Terrazas, ¿no? Entonces, nos conocemos, sabemos quiénes están al mando de las escuelas, porque aquí hay muchas escuelas. Y el tenis, pues mira, no puede estar en mejores manos que las de Alejo, ¿no? Sí, tremendo guerrero, además. Y sí, porque realmente estas son las cosas que pasan en vivo, chicos. Te puedes encontrar por ahí. Ahorita pasa Federer también. Por favor, disculpa, me retiro, tengo que ser. Eso, eso, es lo que te decía, ¿no? Tengo que aprender un poco más, tengo que interactuar aún más con los chicos, con los mismos dirigentes, con los mismos presidentes de federación. No se obliga. El que quiere, las puertas están abiertas, tenemos los suficientes espacios. Y ahora, este... A partir del fin de semana, retomamos, por ejemplo, algo que es muy importante, la gestión deportiva, a través de la Academia Olímpica. Entonces, vamos a estar dictando para las federaciones gestión deportiva, pero ya a nivel maestría, ¿no? Lo que nos manda el Comité Olímpico Internacional. Así que... ¿Abierto eso o solamente...? Solo para federaciones, en esta oportunidad, cada federación manda dos representantes, ¿no? La parte anterior, tipo talleres, foros, módulos, lo hemos hecho público en general, pero ahora, como es más estricto, tienes que ser dirigente de una federación, parte de la directiva de una federación. Entonces, a partir del sábado, empezamos... son casi seis horas las que se dictan durante los fines de semana, ¿no? Bueno, yo digo sábado, porque a mí me toca el sábado, pero empezamos jueves, viernes y sábado. Entonces, tengo la responsabilidad de dictar el módulo de recursos humanos. Estoy estudiando como loca, porque ya sabes que me gusta hacerlo bien. Agradezco la confianza de la academia y de la presidencia del COP para poder dar más de lo que yo sé, ¿no? Me especialicé en personas, en recursos humanos y ojalá que lo pueda poner al servicio del deporte. Hablando del deporte en general y ya con esta... Bueno, dos más. Dos más. Dos más en lo que dice... No, no voy a decir. ¿Ok? No lo digas, no le crean, señor. Esta es la penúltima. ¿Cuál es tu percepción del desarrollo del deporte peruano en un año, además, muy fuerte, porque es el año preolímpico y el año de los panamericanos? Sí. Estábamos en el tema de que las federaciones no tenían el dinero y hemos estado hasta el final, criollamente hablando, ajustando. Ya me choré, pues, ¿no? Me fui al Congreso, pedí la ayuda, nos fuimos a PCM, nos recibieron muy bien, entendieron y logramos que 18 federaciones nacionales, entre ellas, de las más importantes, no entren en quiebra a partir del primero de enero, ¿no? Entonces pudimos echar una mano ahí y ya se solucionó. Pero sí deja... Estamos hablando del presupuesto adicional, perdón. Sí, presidente, de la demanda adicional, estamos hablando del anexo A, todo eso que permitió que las federaciones gasten y que después les iban a reponer. Bueno, eso salió al final, el día 29, 30 de diciembre, con una edición extraordinaria, a las 11 y 53 de la noche en el Diario Oficial del Peruano, tal y como nos lo prometieron en PCM, ¿no? Entonces, si hay gestiones que se pueden hacer, se hace, pero no íbamos a permitir que entrara en quiebra el deporte nacional, ¿no? Entonces, ¿y por qué te digo esto? Porque después de los Juegos de Lima 2019, que se supone iban a marcar un antes y un después, el después es que se reduce el presupuesto del Instituto Peruano del Deporte en un 40%. Y mira todo lo que teníamos, ¿no? Este ha sido un año atípico también, con cuatro juegos multideportivos en prácticamente 11 meses, ¿no? Entonces, las federaciones tenían que ver a dónde iban, a dónde no, a quién enviaban, a quién no, qué priorizaban y qué no. Muchos han tenido que suspender eventos, inclusive nacionales, para poder mandar a los chicos a competir a nivel internacional, porque es ahí donde se ganan los puntos para los panamericanos. Ahora, tampoco es fácil tener cinco presidentes en el Instituto Peruano del Deporte en un año, ¿no? No hay, no hay consecuencia con lo que busca un deportista que va de menos a más en un ciclo para prepararse para determinados eventos. Entonces, se pierde la continuidad de la gestión. Se pierde la continuidad de la gestión y genera mucha inestabilidad. No solo en el, en el IPD ni en las federaciones. Eso al final se ve reflejado en lo que es el deportista, su entrenamiento y su día a día. Porque las federaciones han tenido que que rescindir contrato a mucho personal administrativo, a muchos entrenadores, a muchos técnicos, fisios, nutricionistas. Y al final el deportista, ¿no? Entonces, esperemos este año que hay panamericanos, ¿no? Casi ya fin de año en Santiago que hay ahora en abril-mayo Juegos de Santa Marta, Juegos de Playa, que tenemos muchas opciones de tener medallistas y clasificados. Tenemos los Juegos Mundiales en Bali también. Entonces, queremos que las federaciones digan voy a todo. Voy a todo. ¿Se podrá? Esperemos. Es lo que queremos. Pero la inestabilidad no es que genere malestar, sino que simplemente genera que el deporte siga cayendo. Y si para muchos no es una prioridad, lo entendemos. Pero las cosas claras desde un momento y ya veamos cómo nos las arreglamos. ¿No? Ok. Bueno, Areila, sé que estás a full. Te hemos quitado un buen rato de tu tiempo de trabajo. Y nada, coméntale a la gente porque a mí me andan preguntando siempre oye, ¿dónde hay una academia de bólico para chiquitas? Siempre hay niñitas que están buscando. Tienes una en San Martín de Porres que además esperamos que se vaya también a los conos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente para poder acceder a la academia? La ley en redes sociales, sobre todo en Instagram. Ahí están todos los anuncios, todas las sedes, números de teléfono de contacto, están todos los flyers y es la mejor manera que tenemos para comunicarnos. Instagram Leila Chihuahán Ramos o la ley deportiva en Instagram también. Felices de contestar y coordinar con ustedes una visita. No tenemos clases de prueba, ¿no? Porque los profesores al final dicen vienen 20 a probarse y se van. Y también lo entendemos, ¿no? Por parte de ellos. Pero toda la información en redes sociales y estamos para servirles y estamos para acompañarlos todo el año y que vive el deporte. Que vive el deporte. Y bueno, pues nosotros queremos ver, por ejemplo, un saque tuyo, haznos recordar a qué. Después, tiene una nota bonito, ¿no te pasa? Más cerquita porque si no el brazo... ¿Todavía funciona o no? El hombro se te va con la pelota. ¿Tú saliste con una lesión del hombro de repente? De rodillas, de rodillas. A ver, lo voy a intentar, ¿ya? ¡Punto para Perú! Señores, con esto nos despedimos y Christian, ya nos vemos en otra oportunidad con otra de nuestras notas para el Poli.tv. Gracias. Gracias a Margarita y a gracias a Lele Chihuahua que nos contaba sobre sus academias deportivas La Ley. Ya saben, en el contacto en Instagram tienen toda la información para que puedan inscribirse en estas academias. Muy bien amigos, vamos cumpliendo este bloque, vamos a una pausa comercial y regresamos con la última parte del programa. ¡Suscríbete al canal! Un programa deportivo único, ameno y diferente. Bienvenidos a su nuevo programa Dominio Sport TV. Pasión sin límites por Peruvian RTV. Dominio Sport martes y jueves a las 3 y 30 pm por Peruvian RTV. ¡Los esperamos! Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en el Poli TV a través de Peruvian RTV y ya con el último bloque ustedes, bueno ya no necesito presentarlo, ustedes ya lo conocen, a Jim Vázquez, que nos tiene preparado Jim para el día de hoy. Si aún no practicas deporte y estás gestando, debes saber lo siguiente. En primer lugar, hacer deporte durante el embarazo trae más beneficios que no hacerlo, pero todo depende del caso. Digamos que de manera general, la mayoría de gestantes no debería tener mayor problema. Quienes podrían tener inconvenientes son personas con ciertas afecciones específicas como asma, hipertensión, diabetes o alguna otra enfermedad cardíaca. Entonces, si no tienes una de estas afecciones, ¿debes mandarte así sin más hacer ejercicio? No, toda mujer embarazada antes debe consultar con su médico de confianza. Ten en cuenta que este es un momento excepcional en tu vida en el que todos tus sistemas corporales se modifican para mantener un equilibrio en las funciones vitales que le permiten a tu bebé desarrollarse dentro de ti. Así que siempre es importante un chequeo antes de iniciar los ejercicios. Una vez que tu médico lo avale, como ya dijimos, hacer ejercicios te traerá muchos beneficios, pero es importante que sea ejercicio de bajo impacto y recuerda, bajo ninguna circunstancia debes terminar agotada. ¿Sí? Entonces, esto es crucial. Ejercita con una intensidad moderada y sobre todo elige a tiempo cuándo parar. Ahora, tal vez te estés preguntando ¿Qué son los ejercicios de bajo impacto? Aquí, a grosso modo, es importante distinguir dos tipos de ejercicios. Los de bajo impacto, que son muy buenos para ti, y los de alto impacto, que en personas gestantes no son aconsejables en dependencia del tipo de actividad que vayas a hacer. ¿En qué se diferencian? Los ejercicios de bajo impacto aumentan tu ritmo cardíaco de forma gradual, por lo cual, no sentirás cambios bruscos en tu organismo. Además, ejercen menos presión sobre tus articulaciones en comparación con los ejercicios de alto impacto. La natación, las caminatas, el yoga, la bicicleta estática o los pilates, son buenas maneras de ponerse en forma durante el embarazo. Al ejercer menos presión, estos ejercicios de bajo impacto te ayudarán a prevenir lesiones y también a evitar que se agrave o reaparezca una antigua lesión. Recuerda que durante el embarazo produces una hormona llamada relaxina, la cual estira los ligamentos que sostienen tus articulaciones y esto aumenta el riesgo de lesiones. Trabajos de bajo impacto es lo que necesitas en este momento. Toma en cuenta además que en esta etapa es natural aumentar de peso y eso altera tu centro de gravedad, así que puedes experimentar pérdida de equilibrio por la presión adicional en tus articulaciones y músculos de la parte inferior de la espalda y la pelvis. Los ejercicios te darán un mayor control de postura y mantendrán la tonificación de tus músculos ofreciéndote un mejor apoyo. Y ya que tocamos el tema del peso, no olvides que la actividad física te ayudará a prevenir la ganancia excesiva del mismo, sin modificar negativamente los resultados del embarazo. Este beneficio se hace extensivo a mujeres con sobrepeso u obesidad pregestacional. Es natural que tengas dudas acerca del tipo de intensidad, la duración, la frecuencia del ejercicio que harás. Las mujeres que hacían ejercicio regularmente antes del embarazo deberían poder continuar haciéndolo como antes, solo que con ligeros cambios según el trimestre del periodo de gestación. Y si no hacías deporte antes de quedar embarazada, puedes iniciar un programa con ayuda de un profesional del deporte quien controlará que pases por distintos niveles de intensidad de manera gradual. Y si no hacías deporte antes de quedar embarazada, puedes iniciar un programa con ayuda de un profesional del deporte quien controlará que pases por distintos niveles de intensidad de manera gradual. Recuerda que esta es otra opción importante, contar con la ayuda de un deportólogo que puede estar en diálogo con tu médico. En el año 2013, investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid concluyeron que el ejercicio físico supervisado durante el embarazo mejora la percepción de salud y mejora otros aspectos emocionales, así como la forma en que se enfrenta una mujer al parto y también al periodo postparto. En este tipo de programas, se busca un trabajo equilibrado de todos los grupos musculares, haciendo hincapié el trabajo del suelo pélvico, que como tal vez ya has leído, ayuda a reducir problemas típicos del embarazo como la incontinencia urinaria, por ejemplo. En la actualidad, cada vez son más las mujeres que quieren mantenerse activas durante la gestación y más los profesionales de la salud que lo recomiendan. Las investigaciones muestran que las mujeres que han realizado ejercicio físico durante su gestación perciben su salud de forma más positiva que aquellas que llevan una gestación sedentaria. Así que empieza por consultar a tu médico los programas deportivos que existen y en estos meses tan especiales que vas a vivir, haz parte de tu vida las muchas ventajas que te ayudarán tanto a ti como a tu bebé. Eso es todo por hoy. Sígueme en YouTube y búscame como Deportólogo Perú en Instagram. Y en el Facebook me encuentras como El Deportólogo. Suelo estrenar contenido muy seguido, así que activa la campanita para conocer más sobre lo que es entrenamiento y vida saludable con el deportólogo. La ciencia hecha deporte. Nos vemos. Chau. Muchas gracias Jim por esta importante información que nos brindas como siempre. Ya es de costumbre Jim con la información del deporte y de la salud más importante. Muy bien amigos, ya con esto vamos a cumplir el programa de hoy. Y recordarles que nos pueden seguir en redes sociales, ya sea en Instagram, en Facebook y en Twitter como elpoly.be. Y conmigo, bueno, es el programa de hoy, termina. Pero ustedes tienen que seguir enganchados a la señal de Peruvian RTV, ya que viene César Cervera con su programa Peruvian Sports, quien nos va a presentar a Fernando Dávila y su libro La vida en que hay más. Así que manténganse en la señal y conmigo se da hasta la próxima. Hasta luego. Chau.